Gracias. Creo que Delta es la peor fraternidad del campus. Oiga, por favor, ¿esta es Delta House? ¡Sí! ¡Rosad! ¡Suscríbete al canal! ¿Me la prestas? ¡Yuuuh! ¡Hasta luego! La tía no viene. ¿Se va a lavar la cabeza? Se le ha muerto la madre. ¡Catástrofe! He comparado con los de Alpha House y dicen que todas nuestras contestaciones del examen estaban mal. ¿Has dicho todas? ¿Todas? ¡Esos gilipollas debieron coger las preguntas de otro examen! ¡Ay, Dios! ¡Mira lo que acaba de entrar! ¡Vaya, vaya, vaya! Alguien ha olvidado que no se permiten las bebidas alcohólicas en las fraternidades expeditadas. ¡Qué leche! No te he entendido, hijo. ¿Cómo has dicho? He dicho que es una pena que por unas cuantas manzanas podridas paguen, paguen el pato los demás compañeros. ¡Cierra el pico, me oyes! O sales de esta universidad antes de lo que crees. ¿Habéis visto la media de vuestras notas? ¿La habéis visto? Yo sí, señor. Y sé que es un poco baja. Es peor que un poco baja, señor Hoover. Es de asco. Es la más baja del campus. La más baja de toda nuestra historia. Sí, pero... Pero esperamos que suba un poco en la próxima evaluación. Reír ahora. Porque habéis tenido doble expediente secreto desde que empezó el semestre. ¿Doble expediente secreto? Y eso significa que un fallo más. Una equivocación más. Y esta maldita fraternidad vuestra quedará expulsada. El hombre es amable. Un verdadero detalle la visita, ¿no? Tenemos que hacer algo. Esta vez va en serio. Creo que sabe lo de los exámenes. Tiene razón. Tiene razón. Tenemos que hacer algo. Y pronto. ¿Sabéis lo que hay que hacer? ¡Una fiesta toga! Tenemos doble expediente. Sabe Dios qué será eso. No podemos hacer una fiesta toga. ¿Quién está por la fiesta toga? ¡Toga! ¡Toga! Oye, les ha gustado la idea. Nutria, por favor, no lo hagas. Mira, tío, baja del limbo. Nos van a joder, hagamos lo que hagamos. Así que yo creo que más vale que tiremos todos pa' Dante. Toga, 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 toga! ¡Toga!